Hola, en este vídeo te voy a explicar la nutrición más conveniente para mejorar la función del bazo páncreas. En primer lugar te quiero explicar que el mal funcionamiento del bazo páncreas tiene una serie de factores. Uno son indirectos, es decir, factores que no son propios bazo páncreas pero lo que hacen que empeore, como son el mal funcionamiento hepático biliar. Fundamentalmente el hígado de vesícula funciona mal por estrés, por crispación, por enfados y luego no olvides que también hay alimentos que hacen que peculiarmente funcione mal el hígado. El chocolate, el café, las naranjas y mandarinas, los lácteos, las frituras en general. Pero te voy a explicar ahora qué alimentos y qué factores influyen directamente sobre el bazo páncreas. Hay un factor directo emocional que repercute muy directamente en el bazo páncreas. Como es la duda, la obsesión, estar en una situación de duda, de incertidumbre, acaba obsesionando y eso perjudica al bazo páncreas. Lo mismo que el no disfrute de la vida, porque al final cuando una persona está en una permanente duda, en una permanente situación de indecisión, no le deja disfrutar del día a día. Eso es un no disfrute de la vida. Hoy es muy frecuente en nuestra sociedad moderna y por eso estos factores emocionales contribuyen de forma importante para que los problemas de bazo páncreas sean cada vez más frecuentes. También en el dolor de espalda, en la zona de la paletía izquierda, es una zona donde peculiarmente se exterioriza el dolor o la mala defunción del bazo páncreas. Y luego hay una serie de alimentos que también hacen, por supuesto, que sobre todo el páncreas funcione mal, como son todos los hidratos de carbono de absorción rápida. Vamos un poco a enumerarlos ya, a especificarlos un poquito más. Fundamentalmente, todo lo que tenga azúcar añadida, bollerías, galletas, magdalenas, el azúcar blanco que añadimos al café, todo ese exceso de azúcar blanco que normalmente es un alimento no natural, es un alimento refinado, son alimentos que se absorben con mucha velocidad, algo que al cuerpo no le gusta y que le obliga al páncreas a hacer un esfuerzo para bajar esos niveles de azúcar en sangre, y si esto se repite muy de forma cotidiana, pues el páncreas se acaba gastando, se acaba cansando y genera la consabilidad, como todo el mundo conoce, la llamada diabetes, que es un mal funcionamiento del páncreas que hace que el azúcar esté permanentemente alto en la sangre. Luego hay otros alimentos que contienen mucha cantidad de azúcar y que a veces hay gente que lo desconoce. Todas las bebidas refrescantes, las colas, cualquier bebida refrescante, como rugas o sin ellas, suelen tener gran cantidad de azúcar para que sepa bien, pero luego están las bebidas lácteas, todos los pósters lácteos, incluso yogur, que frecuentemente se les añade gran cantidad de azúcar para que sepan bien. En general, te diría que todas las bebidas que sepan dulce, bebidas manufacturadas, ten cuidado porque suelen tener gran cantidad de azúcar, incluso los zumos de frutas, que a veces nos venden como zumos de fruta natural, les añaden mucha cantidad de azúcar para que este zumo sepa especialmente bien. A veces utilizan frutas no maduras o frutas no en las mejores condiciones y para que sepa bien y para que sepa siempre igual, le añaden un jarabe de glucosa. Entonces ten cuidado con todas las bebidas dulces. Luego tenemos el grupo de las harinas refinadas. No saben dulces, pero se comportan de forma muy parecida al azúcar blanco. El pan, la pasta, y por supuesto todas las bollerías. Están hechas básicamente de harinas refinadas y tienen una velocidad de absorción intestinal muy rápida y por lo tanto hacen trabajar mucho el páncreas y que este se acabe deteriorando. Tienes de todas formas, podéis encontrar en internet, en Google, hay unas tablas hechas a este menester para ver la velocidad de absorción de cada alimento. Son tablas llamadas por el índice glucémico, tablas de índice glicémico. Bien, pues estas tablas te vienen todos los alimentos según su velocidad de absorción. Cuanta más velocidad de absorción, peor. Las harinas refinadas ocupan un puesto alto en esta tabla porque se absorben con mucha velocidad. Por lo tanto, ten mucho cuidado. Lo mismo que el arroz blanco. El arroz blanco, el arroz natural sería el arroz integral. El arroz con la cáscara, con toda su fibra, vitaminas y minerales. Al arroz blanco, al arroz refinado, le han eliminado esta cáscara. El arroz se vuelve un poco más suave, se cocina más rápido, pero pierde buena parte de sus propiedades nutritivas. Y además, se consigue que se absorba con mucha más velocidad. Luego intenta sustituir el arroz blanco por el arroz integral, que es un alimento excepcional. Y por último te hablaré también de la patata, que en general es un alimento que se absorbe con bastante velocidad, pero por ser natural lo vamos a permitir. Pero en cambio la patata frita, la patata frita tiene un índice glicémico, es decir, una velocidad de absorción muy rápida. Mucho más que la patata cocida. Por lo tanto, evita la patata frita. Sobre todo las patatas de bolsa, que son especialmente perjudiciales porque además llevan gran cantidad de sal. Este grupo de alimentos que te he detallado ahora, debes evitarlo de forma, yo te diría, drástica. Recuerdo también los alimentos que te he dicho, que también son perjudiciales para el hígado y vesícula biliar y que indirectamente van a perjudicar al bazo páncreas. Los alimentos convenientes, por lo tanto, para el páncreas serán todos aquellos que se absorben con lentitud. Las legumbres, las verduras, los frutos secos, el arroz integral. Intenta estimular, y luego la proteína, evidentemente, que tiene muy bajo índice glicémico. Intenta, sobre todo, yo te remarcaría que intentes evitar los alimentos que son perjudiciales, o que te he detallado que son perjudiciales, que se absorben con mucha velocidad y por tanto son perjudiciales para el bazo páncreas. En cualquier caso, tienes mucho más información sobre nutrición, sobre problemas de espalda y sobre problemas de salud, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!